Y el día de hoy, así como recibimos el domingo pasado el mensaje por parte de la pastora Carla de que es una pérdida y cómo caminar en ella. El día de hoy, el título del mensaje tiene por nombre, ¿Cómo sanar en la pérdida? ¿Cómo ser sanados en la pérdida? Y vamos a ver en la escritura lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 33, versículos del 6 al 7, en esta versión, me encanta como lo dice. Dice, pero ciertamente, dice, ahorita tenemos unos problemitas técnicos con las pantallas, si tal vez pueden ustedes, si andan en su Biblia, en sus teléfonos también en su Biblia, pueden buscar los textos. Dice, Jeremías 33, 6 y 7, dice, pero ciertamente, yo les traeré salud y sanidad. Los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Restauraré, restauraré, dice, el bienestar de Judá y el bienestar de Israel y los reedificaré como eran al principio. Mire, aquí está toda la intención del corazón de Dios ante nuestras pérdidas. A donde dice Judá e Israel en el texto, ponga su nombre. El de su familia, si usted, si usted, y que es bien posible que con seguridad le haya pasado, haya tenido pérdidas. Entonces, yo puedo decir ahí, restauraré el bienestar de Mario Valencia y su casa. Ponga su nombre. El bienestar de Claudia, José, Norma, Carlos, Juan, serán reedificados. Oiga bien, como eran al principio. Esto es una promesa maravillosa. Así como el Señor se la dio a su pueblo, también se la da a su iglesia. De hecho, la palabra sanidad es una palabra hebrea, rafa, que significa curar, restaurar, traer bienestar o buena salud. O sea que el Señor, cuando habla de sanarnos, habla de curarnos, habla de restaurarnos, mire que hermoso, reconstruirnos, como dice ahí, porque tal vez estamos hechos pedazos después de la pérdida. Pero también habla de traer bienestar y salud en todas las áreas de nuestra vida donde hemos tenido pérdidas y que por falta de sanidad, que ya vamos a ver cómo obtenerla. Usted, mi hermano y mi hermana, no está saludable. Ya sea en las relaciones interpersonales, ya sea en la seguridad, en la confianza por la pérdida o entrega al Señor de algún ser amado, por un diagnóstico médico en el que le ha cambiado la vida o le cambió la vida, o aún por alguna pérdida en el área financiera. Y usted necesita alcanzar salud financiera. Necesitamos a la luz de la palabra de Dios reflexionar sobre las acciones que nos permitirán obtener sanidad, oiga bien, durante y después de la pérdida, entendiendo que todo comienza en Dios. Entonces, la gran pregunta de esta mañana, ¿cómo sanamos en la pérdida? Que justamente es el tema de este día. Mire, necesitamos decidir. Esta mañana, este tiempo, es tiempo de tomar decisiones. Decisiones para sanidad. Respecto a las pérdidas. Pérdidas del pasado. Pérdidas que hemos tenido. Estamos hablando de pasar de ese estado de pérdida a una mejor condición de un presente y un futuro saludables a través de colaborar con Dios en nuestra propia salud. Es colaborando con Dios, hermanos, que vamos a obtenerlo. Eso es como cuando usted va a un hospital, porque de repente usted entró en una crisis de enfermedad. Usted llega al hospital y usted llega en crisis. Y porque llega en crisis, usted es incapaz de hacer cosas que le pueden traer su buena salud. Entonces, tiene que haber una intervención médica. Tienen que hospitalizarlo, tienen que ponerle medicamento, tienen que tratarlo en ese momento. Pero luego de eso, cuando usted se recupera de la crisis, entonces el médico le recomienda cómo cuidarse para alcanzar la sanidad total. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué hacer ante una pérdida? ¿Cómo trabajar ese duelo? Ese proceso de duelo. Necesitamos experimentar la mayor evidencia de sanidad en nuestra alma. Y es esa paz y descanso reales ante aquello que hemos perdido. Paz que sólo Cristo nos pudo ofrecer. Cuando nos dijo, recordando ese texto del que nos habló mi esposa el domingo pasado de Mateo 11, 28, 29, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis que descanso para vuestras almas. Recargo dos veces descanso. Porque eso justamente es paz. Cuando tú logras paz en tu alma, en tu corazón, ante las pérdidas, tu sanidad prácticamente está completa. Entonces, para respondernos la pregunta, ¿Cómo sanarnos en la pérdida? La primera respuesta. Decidamos, como Jesús, no pasar el duelo solos. Es que hay personas, y se ha fijado, que ante una pérdida, lo primero que dicen es, quiero estar solo. No quiero ver a nadie. Váyase todo el mundo. Esto, hay algunos que hasta dicen, lo arreglo entre Dios y yo, pero realmente no buscan a Dios. Lo que buscan es estar solos. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Porque cuando uno busca la soledad, hermanos, el Señor aún allí está acompañándote, pero Él no irrumpe, ni te irrespeta. Pero Satanás sí. Él sí te irrespeta. Y en la soledad, el enemigo puede hablarte. Para que cometas, los peores errores de tu vida. Pero mire, alguien que, entiende que debe sanarse, ante el dolor de la pérdida, de lo que sea, hermanos, se hace acompañar, de aquellos, que le vayan a ayudar, a pasar la pérdida. Mateo 26, ¿se acuerda? El texto de, el Señor yendo al Getsemaní. Porque el Señor, cuando va al Getsemaní, prácticamente, Él va, a procesar un duelo, en su vida. Por la mayor pérdida, que Él va a tener, uno, su propia vida, y dos, la pérdida, de una separación temporal, en su comunión, de Él con el Padre, espiritualmente, por causa, del pecado, y la maldición, que vendría sobre Él, en aquella cruz, al pagar la deuda, que nosotros teníamos, por nuestros pecados. Y Él, está sufriendo allí, pero cuando va, dice que llegó, con los discípulos, a un lugar en Getsemaní, llamado Getsemaní, le dijo, siéntense, entre tanto, que voy allí y oro. Tomó a Pedro, y a los dos hijos, de Zebedeo, mire que interesante, comenzó a entristecerse, y a angustiarse, en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí, y velad conmigo. Mire que el Señor, que era 100% hombre, pero 100% dos, Dios, se hace acompañar, de por lo menos, tres personas, bien significativas, muy cercanas, personas especiales, personas, que se iban a doler, con Él. Amados, aislarnos, con nuestro dolor, aislarnos, con nuestro, aislarnos, con nuestro duelo, nunca será, la mejor decisión, porque muchas veces, como les decía, la soledad, no es la mejor compañera, del duelo. momentos así, ante una pérdida, siempre es mejor pasarlo, con quienes en realidad, se duelen con nosotros, quienes realmente, nos aman, que aunque estén ahí, callados, pero, nos están amando, personas, que nunca, nos juzgarán, en nuestra debilidad, debido al dolor, quien sabe, que el dolor, debilita, en el dolor, uno es débil, y usted, no necesita, alguien, a su lado, que le venga a decir, ¿por qué eres tan débil? ¿qué te pasa? tú siempre, me has inspirado, se acuerdan, aquellos tres amigos, de Job, que llegaron a visitarlo, ante su pérdida total, mire, a Job le pasó, lo que dicen, los seguros de vida, pérdida total, y aquellos amigos, llegaron, dice que a consolarlo, y a lo que llegaron, fue a juzgarlo, tanto que Dios, se enojó con ellos, mire lo que dice, este mismo, episodio, pero en el evangelio, de Lucas 22, versículos 45, al 46, dice, cuando se levantó, de la oración, y vino a sus discípulos, sabe que dice, los halló, durmiendo, a causa de que dice, hermanos, de la tristeza, o sea, ellos estaban entristecidos, con él, tal vez no le dijeron nada, tal vez ahí no hablaron, pero estaban con él, tal vez se durmieron, porque ellos no aguantaron, la prueba, pero estaban con él, eso es importante, y para eso es importante, pasar el duelo, el proceso, de la pérdida, en la casa de Dios, con las personas, más cercanas a ti, con las personas, que realmente te aman, no con aquellos, que te dicen, yo te entiendo, que te pasa, échate otra, esto te va a quitar el dolor, o tal vez, personas, que ante una pérdida, de un matrimonio, o de una relación, el gran amigo, la gran amiga, le digan, hombre, buscate otra, buscate otro, si de todos modos, hombres y mujeres, abundan, solo es de que salgas, y te lo vas a encontrar, en la esquina, ahí en las redes, mira, te vas a encontrar, lo que quieras, tú no necesitas eso, mi hermano, mi hermana, necesitas alguien, que esté ahí, doliéndose contigo, como dice la Biblia, que respete tu dolor, pero que te ayude, a salir adelante, yo te invito, mi hermano y mi hermana, a que sigamos unidos, con Dios, que sigamos unidos, como hermanos, en tus procesos, de duelo y pérdida, que sigamos, el ejemplo, que vemos ahí, de Dios, el Padre, que nunca dejó a Jesús, y también, que Jesús, se hizo acompañar, de sus amigos, como lo dice, ese versículo, que aprendamos, de ello hermanos, que aprendamos, que es que así, fueron más fuertes, y Jesús, se fortaleció, para pasar, al siguiente momento, para que juntos, como el Padre, y el Hijo, también ahí, se nos mostró, que sí, debemos, perpanecer, también juntos, como iglesia, con la representación, de sus discípulos, en aquel lugar, porque así, seremos fuertes, porque en esa victoria, que ellos tuvieron, hermanos, ahora nosotros, también, somos más fuertes, para ser sanados, en la pérdida, quien dice amén, a eso, y quien puede darle, gloria a Dios, este lugar, es un lugar, de sanidad, este tiempo, es un tiempo, de sanidad, sabes que, necesitamos, entonces, cumplir, el segundo consejo, y es decidir, someternos, y amistarnos, con la voluntad, de Dios, aunque esta, sea, dolorosa, alguien, con toda, plena, sinceridad, me puede decir aquí, que hacer la voluntad, duele, la voluntad de Dios, duele, levante la mano, sabemos, que la voluntad de Dios, es lo mejor, pero, a quien le duele, sabe porque le duele, porque, muchas veces, esa voluntad, va a ir en contra, de lo que es su voluntad, sabe cuando Dios, nos habla en su palabra, de hacer la voluntad, de Dios, esta, siempre, tendrá pérdidas, como factor común, y Jesús, nunca lo escondió, el dijo, quien no deja, padre, a madre, quien no deja, amigos, amigas, quien no, verdad que si dijo, por causa de mi, no puede ser mi discípulo, está hablando de pérdidas, cuando dijo, si tu humano, si tu ojo, te es motivo, de caer, que dice, sácalo, córtalo, que está hablando, pérdidas, eso es perder, por la causa, de la señora, hermano, el dice, quien no es capaz, de tomar su cruz, negarse a sí mismo, que es eso, pérdidas, y hay otras pérdidas, que vienen por circunstancias, pero que la voluntad de Dios, es parte de la voluntad de Dios, siempre habrá pérdidas, en el proceso hermanos, por eso mire, Lucas 22, 42, 44, cuando el Señor, está en su momento, más difícil, le dijo, padre si quieres, pasa de mí esta copa, pero mire lo siguiente, pero no se haga, mi voluntad, sino la tuya, ahí el Señor, está sanándose, en medio de su duelo, sino la tuya, y dice, que era tan fuerte aquello, que se le apareció, un ángel del cielo, para fortalecerle, y oiga lo que viene, y estando en agonía, el Señor sabe, cuando estás en agonía, mi hermano y mi hermana, y Él nunca te va a dejar, dice que Él oraba, más intensamente, diga conmigo, orar intensamente, es que cuando más, estamos ahí hermanos, es cuando más necesitamos, buscar a Dios, con transparencia, y sinceridad, diciéndole Señor, no quiero esto, no me gusta esto, pero aquí estoy, dispuesto a hacer tu voluntad, sabe que, hay una promesa ahí, y es que Él, le va a fortalecer, dice que su sudor, era como grandes cotas de sangre, que caían hasta la tierra, el Señor sabe, que te duele, el Señor sabe, cuánto te duele, porque a Él le dolió, a Él le dolió, más que nadie, nunca pienses, es que Dios es Dios, y Dios no sabe, claro que sabe, por eso se hizo hombre, para poderlo saber, identificarse contigo, y conmigo, en los momentos de pérdida, toda pérdida, provoca una herida inminente, es como cuando, perdemos un miembro, de nuestro cuerpo, por amputación, y esto, lo dice la ciencia, y me lo han dicho, médicos a mí, yo nunca lo he experimentado, porque, no he perdido ningún miembro, de mi cuerpo todavía, ni lo voy a perder, y va, quedó de todavía, quedó así como, dicen que aún queda, la sensación del miembro fantasma, el miembro fantasma, en la que aunque el miembro, ya no está, aún se siente, y aún duele, así me han dicho a mí, personas que les han amputado, sus pies, sus piernas, me han dicho, pastor mire, es increíble, pero eso es cierto, me dice, fíjense que a veces, yo voy caminando, y miro algo, en lo que me voy a golpear, y yo siento, la cercanía del objeto, y siento hasta el dolor, pero cuando paso, me doy cuenta, de que ya no tengo, mi pierna, así me lo han dicho, yo digo, wow, que cosa esa, el peligro es, que ese dolor, nos aleje de Dios, más bien, por ese dolor, no sanado, es que nos alejamos, de Dios, sabe la mayoría, de personas, que se alejan, de Dios, es porque están dolientes, y no han sanado, es porque todavía, están resentidos, no sólo del impacto, sino, con quien permitió, el impacto, que Dios, más bien, cuando estamos pasando, por la pérdida, y el dolor, hermanos, necesitamos, buscar más, sólo Él, te puede sanar, ninguna terapia, te va a sanar, te lo digo, claramente, ningún, gran libro, de un autor, mega, gurú, del bienestar personal, te va a sanar, nada, que puedas hacer, de esta tierra, te va a sanar, tu alma, como Cristo Jesús, que te sanó, sufriendo Él, en la cruz del Calvario, cuando tú vas a la cruz, puedes encontrar sanidad, porque lo que se derramó, en esa cruz, fue salud, para ti, en medio del dolor, es uno del mejor ejemplo, como decíamos, elaborando un duelo, anticipado, yo creo que de ahí, debe venir aquella frase, que dice, curándose en salud, ha oído esa frase usted, Jesús hizo un duelo, anticipado, previendo, lo que iba a perder, y aún en medio, de su profundo dolor, por la pérdida, de su propia vida, porque por favor, imaginémonos, al Dios eterno, experimentando, la muerte, eso es un concepto, teológico, demasiado profundo, que no puedo, entrar en él, pero si, fue un hecho, se sanó, decidiendo, acercarse al Padre, pero también, prefiriendo, hacer la voluntad, del Padre, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos, algunas veces, esa actitud, de alejarnos, de Jesús, cuando estamos, dolientes, cuando vemos, cuando experimentamos, la pérdida, y sabe, ¿sabe por qué? Porque, tenemos una condición, en nuestro pensamiento, y es el querer, que las cosas, se hagan de acuerdo, a nuestra voluntad, a lo que nosotros, pensamos, o queremos, y escuche, cuando estamos, en esa disyuntiva, nos alejamos de Dios, y cuando nos alejamos, de Dios, nos sentimos, tristes, y débiles, y es ahí, donde aprovecha, el maligno, se acuerda, cuando pecaron, Adán y Eva, el Señor, les dijo, cuál era su voluntad, no coman, de ese árbol, del bien, y del mal, lo más seguro, es que Dios, tenía un plan, de cómo enseñarle, Adán y Eva, el bien, y el mal, pero no, era por ese árbol, porque, la instrucción, fue no comas, Satanás vino, y le dijo, claro que puedes comer, lo que pasa, que Dios, no quiere, que lo hagan, como ustedes piensan, entonces, ellos dijeron, hagámoslo, como nosotros pensamos, y comieron, que sucedió, eso los, les trajo, vergüenza y dolor, y los alejó, fue Dios, quien los fue a buscar, al jardín, ellos no lo andaban buscando, ellos estaban alejados, pero fijémonos, hermanos, en esa alentadora, promesa de Jesús, que hoy es importante, recordar, cuando estamos, ante la pérdida, y sabemos, que es su voluntad, el Señor, lo dijo, en Juan 16, 33, estas cosas, o sea, hablado, para que en mí, tengan que, paz, paz, viene, de la raíz, de la palabra, shalom, que significa, bienestar, salud, y, esa misma, raíz, se conecta, con la de Rafa, que es bienestar, y salud, entonces, estas cosas, les he dicho, para que en mí, tengan paz, sanidad, bienestar, salud, en el mundo, es cierto, tendrán aflicción, dijo, pero confíen, yo he vencido al mundo, aleluya, Él sabe, cómo vencer el dolor, Él sabe, cómo vencer, hermanos y hermanas, el trauma, aleluya, Él lo sabe, lo venció en la cruz, ahí lo venció, lo venció para Él, pero lo venció también para ti, Él sabe, que si tú llegas a la cruz, aleluya, tú vas a encontrar sanidad en Él, no fue una victoria mía, o tuya, fue una victoria, de quien nos salvó, de Jesús, amados a quien debemos conocer, pero sobre todo, en quien debemos confiar, se trata de confiar plenamente en Jesús, ¿sabe por qué? porque sólo Él es nuestro sanador, tú no puedes confiar en nadie más, es tremendo ver como personas, y respeto mucho al gremio médico, créame, lo respeto muchísimo, para eso estudiaron, se quemaron las pestañas, y se quemaron hasta el cerebro, se lo digo así, porque yo tengo varias hermanas mías, médicos, y yo sé, vi cómo se esforzaron, para ayudar a las personas, pero sólo hay uno, que realmente te puede sanar, de adentro para afuera, y ese es Cristo Jesús, aleluya, confía en Él, confía en lo que te ha dicho, Él es totalmente confiable, Él nos ha amado completamente, hermanos, por eso soportó el dolor, oiga bien, Jesús usó, usó su poder, en aquella cruz, pero para salvarme a mí, y salvarte a ti, en lugar de salvarse Él, ahí está el amor del Señor, Él se quedó, en esa cruz, para pagar, el precio que yo debía, que tú debías, tomándolo como su deuda, se entregó, para rescatarte, y para rescatarme, aleluya, Él ha sanado nuestras heridas, antes estábamos enfermos, ahora estamos sanos, ahora hermanos, antes estábamos cautivos, al miedo del dolor, pero ahora podemos ser libres, por Él, aleluya, dele la gloria al Señor, es que esta noche, es noche de victoria también, ciertamente hermanos, no podremos recuperar exactamente, exactamente aquello que se perdió, porque hay quienes quieren exactamente, lo que se les perdió, pero la Biblia sabe que, si promete, ser sanados del dolor, que esa pérdida provoca, y de ser restaurados, a una mejor condición, de paz, y de reconciliación, con el hecho mismo, de la pérdida, o sea, lo que nos promete el Señor, es aprender a vivir con la pérdida, aceptando la voluntad de Dios, cuando aceptamos la voluntad de Dios, tú aprendes a vivir con la pérdida, viene la paz, porque nuestra victoria y sanidad, se fundamenta en vivir en paz, que es aprender, como les decía, vivir con la pérdida, pero también creer, que la voluntad de Dios, aunque sea alguna vez, dolorosa, porque no voy a negarlo, es dolorosa, en algunos momentos, pero, siempre será, buena, agradable, y perfecta, y al final, siempre veremos, su gloria, esa es la promesa, aleluya, veremos su gloria, veremos su gloria, recordemos aquel momento, en que el Señor, ha perdido a un gran amigo, era una familia amiga, su amigo, llamado Lázaro, sus amigas, las hermanas de Lázaro, solo imagínense a Jesús, llegando, a la casa de sus amigos, la preparación que hacían, viene el Maestro, viene el Señor, viene nuestro amigo, preparaban la cena, preparaban aquellos, aquel momento especial, el Señor llegaba, los abrazaba, hay usted a casas de personas, que usted realmente ama, y miran como lo reciben, y usted también, como se siente cuando va, hasta emocionado va usted, a encontrarse con aquella persona, así era la relación del Señor, con esta gente, y Lázaro muere, y el Señor permite que muera, ¿sabe por qué? porque el Señor, tenía un plan, quienes saben aquí, que el Señor siempre tiene un plan, y que los planes del Señor, siempre son más altos, que los nuestros, y son mejores, que los nuestros, y el plan en este momento, era que el muriera, en ese momento, vino pues Jesús, y halló, y halló que hacía, ya cuatro días, que Lázaro estaba en el sepulcro, entonces Marta, cuando oyó, que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María, se quedó en casa, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano, no hubiera muerto, mire que frase, más interesante, María cuando llegó, donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole lo mismo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto, mi hermano, alguien dijo verdad, y no sé quién, pero quien lo dijo, que buena frase, el hubiera no existe, es cierto, si no hubiera, cruzado por esa calle, si no me hubiera, portado así, con mi esposa, si no hubiera cedido, a esa tentación, si yo hubiera, cuidado un poco más, a mi papá, y a mi mamá, sabe, no hay momento, para el hubiera, pero sabe, que dijo el Señor, luego de eso, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos, que les acompañaban, mire que no lo reprendió, sabe que le dijo, sabe que pasó, se estremeció en espíritu, y se conmovió, el Señor, se estremece en espíritu, y se conmueve, de tu sufrimiento, se conmueve, del dolor, de tu pérdida, pero también, tiene algo que decirte, Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro, era una cueva, y tenía una piedra, puesta encima, Jesús dijo, quiten la piedra, Marta, la hermana, del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de cuatro días, oiga, pero Jesús le dijo, y esto es glorioso, es maravilloso, no te he dicho, que si crees, verás, la gloria, de Dios, aleluya, no te he dicho, Él te ha dicho, hermano y hermana, en lo que Él te ha dicho, es cierto, lo que Él te ha dicho, se va a cumplir, Él tenía un plan, en ese momento, y el plan, era resucitar, a Lázaro, pero y que tal, que el plan, hubiera sido, no resucitar a Lázaro, esa palabra, se sigue cumpliendo, porque Él lo ha dicho, no es lo que te puede decir nadie, o alguien, aun en una buena intención, y que bueno por esas personas, pero es lo que siempre te dice Dios, eso te sana, eso te da victoria, el poder que activa la sanidad, de nuestras heridas, ante la pérdida de hermanos, radica en creer las promesas, que el Señor nos ha dado, lo que nos ha dicho, por eso le dice, no te he dicho, de experimentar al final, la gloria, que Dios manifestará, en nuestras vidas, quien sabe que al final, siempre habrá gloria, para nosotros, oh, perdón, no sé si le estoy hablando, al público equivocado, repito de nuevo, quien sabe en este lugar, que al final, siempre para nosotros, lo que nos espera, es la gloria de Dios, ah, hoy sí, hoy sí, sabes por qué, te costó decir ese amén, por lo que estás viviendo, y estás pasando, y es normal, pero, por eso yo te vengo, a dar esta palabra, y el Señor no la recuerda, Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto, que las aflicciones, del tiempo presente, no son comparables, Romanos 8, 18, no son comparables, con la gloria venidera, en que nosotros, ha de manifestarse, es que nuestra tendencia, es de todas las maneras, posibles hermanos, evitar el dolor, de la pérdida, si hubieras estado aquí, si yo hubiera hecho, estamos tratando, de evitar el dolor, pero no, esta va a venir, y Dios nunca nos prometió, que nos sufriríamos, y perderíamos, pero si nos prometió, que nos sanaría, y que por su victoria, ahora nosotros, seríamos, más que vencedores, por eso en Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan a bien, estos son los que conforme, a su propósito, son llamados, oiga esto, quien nos separará, del amor de Cristo, oiga estas pérdidas, tribulación, pérdida, o angustia, pérdida, persecución, pérdida, o hambre, pérdida, o desnudez, pérdida, o peligro, pérdida, o espada, pérdida, Él no nos, no nos, esconde, que tendremos pérdidas, pero oiga lo que viene, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio, de aquel, que nos amó, sabe por qué, porque Él sabe sanar, Él sabe sanar, Dios sabe sanar, el Señor lo va a sanar, el Señor nos está sanando, termino con esto, antes de ministrar, eran nuestros amigos, nos criamos juntos, conocimos al Señor juntos, personas lindas en el Señor, de esos amigos que uno come con ellos, chistea con ellos, se ríe, mirábamos películas, mirábamos el mundial, éramos creyentes, se casaron esta pareja, les fue bien, servían al Señor, y un día, tuvieron sus hijitos, dos niñas, muy lindas, ahí iban creciendo las niñitas, nos decían tíos, yo todavía no me había casado con mi esposa, pero, me decían tíos, fueron creciendo, y a medida que crecieron, se formaron, como buenas hijas, buenas siervas de Dios, niñas que honraron a sus padres, la mayorcita, en tiempo ya en que trabajaba, salió a comer con sus amigos, más bien, después de, de estar en la iglesia, se fueron a comer con sus amigos, y cuando salieron, eso fue en El Salvador, país donde yo, me convertí a Cristo, esto que pasó, yo ya estaba aquí en Honduras, y los empezaron a seguir, unos delincuentes, tratando de huir, su carro dio vuelta, y la única persona, que murió fue ella, lloramos, su muerte, nos dolió, claro que sí, como tal vez usted ha llorado, a personas que han partido de su lado, como pérdidas, en las que usted, no le ha quedado más que llorar, pero un día, nuestra amiga, Sandra, escribió esto, en el día del cumpleaños, de su hija, gracias Dios, por estos nueve años, que me has permitido vivir, sin mi hija Brenda, sé que está contigo, y eso me da paz, y confianza, que esté en su hogar, eso es creer en una promesa, gracias por tu amor, hasta este día, he sentido tu cariño y paz, a pesar que el dolor, no se va, sino que tú me ayudas, a vivir con él, gracias Dios, por tu compañía, porque nunca me has dejado sola, desde el primer momento, de este suceso, tú has estado a mi lado, gracias Dios, por los 20 años, que me hiciste tan feliz, con haber conocido a mi hija, a una niña, porque así te quiero recordar, hoy, y luego, una jovencita atractiva, y tan activa, amorosa, sierva tuya, tenía tantas cualidades, y virtudes, lindas, que tú le habías dado, gracias Dios, por haberme dado el privilegio, de ser madre, de esta chica, tan especial, te amo mi morenita linda, hasta el cielo, y hasta luego, cuando yo leí esto de Sandra, yo vi sanidad, en ese corazón, sanidad no es ausencia de dolor, sanidad es paz, y confianza, en que nuestro futuro, siempre será, glorioso, aleluya, yo quiero que en este momento, que este es tiempo, de sanidad, no importa, la edad que tengas, vamos a hacer cierres, de pérdidas, para nuevas oportunidades, y nuevos comienzos en Dios, tal vez ese cierre, sea la llave final, de tu sanidad, que tú necesitas hacer hoy, me gusta,